¡Buenos días, mis chicas! Bienvenidos a un vlog más. Nos vamos a arreglar para ir a desayunar. Ya estamos listos. Nos vamos a ir a desayunar y vamos a comenzar con las compras nanteñas. Hasta rara me veo de que siempre ando en mis fachas. Diles hola. ¡Hola! 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 Dile, ya me voy a ir a desayunar. ¡A ver! Voy a buscar su gorrito porque ahora ya mostramos su gorrito. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Johan está sacando a Frosty al baño. Mi Vile, se me olvidó, mi Vile. ¡Hola! Y vean, ¿eh? Está todo un tiradero. Ya nos levantamos tarde hoy. Y este... Y ahora sí, a desayunar apenas. ¿Ya para ti? No, no, no. Ok. Pues vámonos subiendo al carro. Ya viene el rojo. ¿Qué hago? ¿Listo? Bien. Vámonos. Ya vamos por fin en el carro porque alguien se tardó mucho. Ay, Johancito. ¿Qué? ¿Qué? Se tarda mucho en salir. Sí. Bueno. Ya vamos a desayunar. Ya tengo mucha hambre. Ya se hambre. Ya se hambre. Solo que venimos batallando ahorita con alguien. Que se vea allá atrás. ¿Por qué? Porque su tableta no tiene internet. Entonces ya está enojado. Ya está... Encabritado de que... Pero ya vamos para desayunar. Y ahorita en el restaurante lo más probable es de que vaya a ver wifi. Entonces ahí le conectamos su tablet. No. Vean, se les olvida el niño que les dice hola, que la saluda, que platica. Él se transforma bien. Vea. ¿Tu cafecito, mi amor? Sí, mamacita. Johan quería venir desde... Le dije ahorita que veníamos. Él siempre estaba diciendo, hay que venir, hay que venir. Luego vamos a comer. Casi desayunar casi no salimos. Pero la comen. Y le digo ahorita... Le digo... Le digo, ¿qué? Vamos ahora sí a ir a... Ay, a ver ahorita su desayuno, mi padre. Aquí el otro muchachito. Y yo aquí mi cafecito. ¿Pero qué creen? Pensé que esta crema traía azúcar y no traía. No. Miren. A ver, mi amor, tu hamburguesa. Es de chile, mi amor. Tiene... Tiene champignones. Tiene... Tocino. Qué locos. Vámonos. Cás pocas... Tiene... Tiene... Tienes, ahí te voy. Ay, qué padre ese mismo edificio, sí. Ay, ahora sí, ya te agarré todo, y le lleno de otra vez. Uy, mis greñas, siempre me andas agarrando así. Es que no me peino porque siempre ando con mi gorrita. Y más ahorita que está frío, no falta cuando se necesite andar afuera. Nada más me pongo mi gorrito y ya. Y andamos en confianza así con mi mujer, entonces no tengo que estarme preocupada de que ay, me tengo que estar viendo bello cada ratito. Si ve cómo me levanto, que no me vea cómo ando. Veanme, yo como ando toda la semana. Ya, vámonos, vámonos, que ya quiero llegar a las tiendas a ver. Ahora sí le dije al loco, vámonos a Chicago, porque la otra vez cuando venimos, yo vi que estaban, este... Yo vi que estaban súper surtidas y dije, no, de aquí más que nada porque ya nos empezamos a preparar para los regalos y todo. Dije, de aquí. ¿Verdad que sí estaban bien surtidas? Sí, mi amor. Y más porque esta tienda nueva nos gustó, nos llamó la atención. Y que ay, pues vámonos otra vez. Miren, para los turistas, no pueden faltar que se vengan a tomar aquí su... su foto. Que diga el Chicago. De hecho, el 5 y 6 de diciembre va a estar Michelle Obama, miren. Michelle Obama. Guau. Qué feo está aquí. ¿Para dónde? ¿Más abajo? ¿Más abajo? ¿Qué feo? Qué feo, qué feo. Curuchinos aquí. Ay, sí. ¿Más? ¿Una más, uno más? ¿Hace frío? ¿Hace frío? ¿Qué feo? Llegamos a la primera. Eso. ¿Tienes ese bebé? Bebesote que viene aquí. Miren lo que acabo de ver aquí. Maderita por 7 dólares. Me gusta, me gusta. A ver, ¿qué más? Vemos. Johan. Lo mejor de venir de compras, ¿qué es? Yo ya estoy cargando la ropa. No, 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 no. Es que no, no. Hay mucha gente. Tu necesitas. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde andan? ¡Vente para acá! ¡Ay, qué guapo! ¡Vámonos! ¡Ya me compré mi gordito! ¡Porque sí está frío! ¡Qué bonito se ve! Los venaditos Ahí va el flaco ya, con su bendición Miren qué encontramos para el flaco para navidad ¡Ay, espero que sí le quede! Miren, aquí se ve mejor ¡Oh, me encantó este! Es que tiene... Es que tiene... A ver... Ponte el flaco A ver... A ver... Tranquila, mamá No, no pegas... No, no pegas... No, no pegas... No, le queda rabón... Ese es... Ese es 8-10... 12-14... Miren qué bonito... Ya se nos dio la noche... Ya se nos dio la noche... Pasa un pinche calorón en las tiendas... Ay, pero es que venimos bien abrigados... Ay, pero es que venimos bien abrigados... Miren qué bonitos se ven los árboles... Todo ahí atrás... ¿No voy a caer al otro lado? Sí... Pero tú sí, ¿no? Sí... Mis viejitos aquí andan... Johan anda bien cargado... El flaco... Yo... Johan, papi, para acá... ¿Sí? Ya nos perdimos... ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Ya tengo hambre... ¡Ah, ya está, mi amor! Y tengo calor... ¿Habre, calor? ¡Habre y calor! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Miren qué bonito! Los árboles... Las luces, ¿verdad? Sí, ya. De película. De película. De película navideña, ¿verdad? No, de película navideña. Ahí está, ¿dónde estás? ¿Estás caminando aquí? Sí. Sí. Ay, bendito Dios, ya llegamos a casita. Ay, ya llegamos. Pasamos a comer. Pero ahí ya no les, este, les grabé porque le presté el teléfono a mis hijos. Ya pasamos a comernos unos taquitos. Unos taquitos y pasamos ahorita a comprarle su comida a Frost porque ya se le había terminado este teludo. Y, ay, ¿les enseño lo que trajimos o no? No, no, no. ¿No? Ah, shocker. Sí, ¿verdad? Mejor que lo vean el día de... ¿Navidad? De Navidad, sí. Coste, coste. Pero sí les voy a mostrar, este, le traje a Frosty una cobijita, pero como era de Halloween, miren, me costó unos cincuenta. ¿Cuánto costaba? A ver, ahorita vamos a checar cuánto costaba. Costaba siete dólares. Entonces, sí. Y le compramos este, miren. Este, que ahorita se lo voy a poner, se lo vamos a poner. Y este, también me costó económico, tres noventa y nueve. A mi cachorro. Y sí les voy a mostrar que compré estas banderillas. Ay, ya no me acuerdo dónde fue. A ver, ahorita. Este fue Burlington. Tiene etiqueta como de Burlington. Miren. Porque, este, teníamos un calorón. Pero créanme que estábamos sudando adentro de las tiendas. Estábamos sudando. Y ya al final le digo al flaco, este, mira, mira, hay que llevarnos una de estas. Porque, le dije, se me antojó una michelada. Se me antojó una michelada. Y por eso me las traje. Y pasamos a comprar, este, papas. Papas para ahorita ya sentarnos a ver la tele. Oh, y me compré mi gorrito, miren. Mi gorrito bien, bien, este, calientito. Porque, ay, allá en Chicago se sentía mucho frío. Ya le vamos a poner su pollera que le trajimos a mi perrito monito. Ven acá. Si quieres una, papi. Ponle su outfit. Ay, que nos estuvimos acordando de mi pop y toro el día. Qué belleza de mi bebé perruno. Ay, qué hermosura mi perrito bello. Ay, su copica de mi cachorro monito. Ay, qué hermosura mi siquiera mi perro. Qué vas a hacer. Voy a hacerte una rica michelada para ver una película con Johancito. No estés comiendo eso La de Los crans Oh, sí, los crans No, la de los crans Dice, vamos a cenar una rica trucha Una deliciosa trucha No, vamos a cenar Pero yo quiero la cerveza que tiene limón Ahí está La de limón Miren, para esto vamos a necesitar A ver A ver, ¿qué vamos a necesitar? A ver, don Chef Don Chef Jair Mira, vamos a necesitar Este que compramos en En la Fresh Market Vamos a agarrar Un, este Bueno, lo que te lo quieras servir Pero nosotros lo hacemos en un tarro Mire, le echamos tantito chilito Esta manera de la que aprendimos a prepararlo Fue de una ocasión Que nos mandaron de México Erika Nos mandó, ¿te acuerdas? Que nos mandó Tamarindo Tamarindo para las micheladas Que peda nos pusimos en esa ocasión ¿Te acuerdas? Ay, sí Hasta el queque Ahora sí Le puedes poner Don Chef Le puedes poner tantito Adentro en el vasito A veces eres muy pediche Pero ok Don Chef Me pasa otra banderilla No, espérame, espérame Aguántame, si te la paso Pero espérame No, espérame, espérame Ay Ay Don Chef Don Chef Don Chef Eres como el de Sí, tengo talento Mucho talento Mira, 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 mira Entonces, esa garra La Se agarra Esto es como Entre chamoy Es mango Chilito Mango Picosito Obviamente hay Infinidad Pero pues así nos gusta Mira En realidad se le echa Un chorrito de De jugo de limón Pero ahorita la cerveza Que voy a agarrar Ya tiene limón Ya tiene limón Entonces Pues limón y limón No, no, dice no Ya no Ya no sería lo mismo Entonces ya no le vamos a echar No Porque la cerveza ya trae limón A ver, ¿cuál es? Es modelo Chelada Limón y sal Entonces lo que vamos a hacer ahorita Y no es comercial No es comercial Que si quieres modelo Pues Podemos, ¿verdad? Trabajar Si quieres modelo Ahorita lo que voy a hacer Va a ser esto Voy a echar chilito aquí Ahorita lo estoy echando así Porque pues nada más Va a ser una michelada La que se va a tomar Aquí Su anfitriona Su Youtuber favorita Ok Porque regularmente cuando Ese se lo puedes poner Don Chef ¿Qué pasa? Se lo puedo poner a mi vasito Todo lo que está cayendo en el plato Sí Ah, sí Miren, miren Don Chef Ay, miren Te lo juro que te diga Don Chef Y me acuerdo Don Cheto Miren, miren Todo esto que cayó aquí Se lo vamos a echar adentro Ahí está Nada más Nada más vean Ya no le vamos a echar limón Ni nada ¿Por qué? Porque ya trae La cerveza ya trae limón Miren, 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 miren Miren ¿Y para camachines? No, no, no Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo No Pero es para que Mira Ay Con su permiso Ay, sabe bien rica Ya Miren ¿Sabes qué te faltó? Mi banderita Ay ¿Sabes qué? Ahora cuando estaba limpiando La llena Encontré otra Miren 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 Parece que estoy haciendo No, es Calda de cámara De verdad Es que me sabe bien Que se ve Oye, si estaba yo diciendo Que Se me toco la michelada Porque En la tienda Este Teníamos calor Y le digo Estábamos sudando Llevábamos Yo llevaba un suéter Y llevaba una chamarra Y Ya se sentía calor Al momento de que La abría La abría uno Le digo a Chris No manches Huele como a puerco Le digo Porque Huele a puro sudor Parecía sauna Todo se estaba Encerrando adentro Huele a puro sudor Como que Ay no manches Se sentía mucho calor Dentro de las tiendas A pesar de que afuera Está frío Pero en las tiendas Pues se mantiene caliente Se sentía muy Mucho calor Le digo Y compramos estas No Yo me las estaba imaginando Ahora es como el bañil Que te quita Muchísimas gracias Mis chicas Por Llegar hasta Este punto Del video Del vlog Así que Por favor No se olviden Regalarme un like Suscribirse Y nos vemos En un siguiente video Chao